Desde emperadores romanos, invocaciones satánicas y profetas locos, bienvenidos a Cobra Kai. Esto es la historia detrás del naipe y en esta ocasión hablaremos acerca de los invocadores, mejor conocidos en OCG como los Eidolon. Pero primero hablaremos de una carta, Alistair el Invocador Alistair Crowley fue un influyente ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor y mago ceremonial inglés que fundó la filosofía religiosa de Telema. Fue miembro de la organización esotérica Hermetic Order of the Golden Dawn, además de cofundador de la Astrum Argentum y finalmente líder de la Ordo Templi Orientis, mejor conocida como la Oto. Hoy en día es conocido por sus escritos sobre magia, especialmente por el libro de la ley, el libro de Telema, aunque también escribió profusamente sobre otros temas y géneros como ficción y poesía. Si quieres saber qué es la filosofía de Telema dejaré un link por aquí de otro video que habla de esto, el cual hice en el especial de 31 días de terror. Liber al-Bel-Legis es el texto sagrado central de Telema, escrito por Alistair Crowley en el Cairo, Egipto en el año de 1904 y es comúnmente referido como el libro de la ley. Liber al-Bel-Legis contiene tres capítulos, cada uno de ellos fue escrito en una hora, comenzando al mediodía, el 9 de abril. Crowley afirma que el autor fue una entidad llamada IWAS, a quien más tarde se refirió como su santo ángel guardián, o yo superior. El biógrafo Lawrence Sutton cita diarios privados que se ajustan a esta historia y escribe que si alguna vez Crowley pronunció la verdad en relación a este libro, su versión pública atinadamente describe lo que recordó sobre el punto. Las enseñanzas dentro de este pequeño libro son expresadas como la ley de Telema, usualmente encapsuladas por estas dos frases, hacer tu voluntad será el todo de la ley, amor es la ley, amor bajo la voluntad. Ahora hablaremos de la invocación, la cual se basa en esta historia. Según Crowley, la historia comenzó el 16 de marzo de 1904, cuando durante un ritual su esposa Rose entró en un trance ligero y repentinamente dijo, ellos te están esperando. Dado que Rose no tenía ningún interés en la magia o misticismo, él no le prestó mucha importancia, sin embargo, en el 18 del mismo mes, tras invocar a Thoth, el dios de la sabiduría, ella mencionó a Horus, por nombre como uno de los que le estaban esperando. Crowley, aún escéptico, le hizo numerosas preguntas sobre Horus, las cuales contestó acertadamente, sin tener ningún estudio previo en la materia. Crowley también da una cronología diferente, en donde la invocación a Horus precede al cuestionamiento. Lawrence Sutton dice que este ritual describe a Horus a detalle y pudo haberle dado a Rose las respuestas a las preguntas de su esposo. La prueba final fue la identificación, por parte de Rose, de Horus en la estela de la revelación, entonces expuesta en el Museo del Cairo como el artículo 666. El 20 de marzo, Crowley invocó a Horus con gran éxito. Entre el 23 de marzo y el 8 de abril, Crowley mandó a traducir los jeroglíficos de la estela. También Rose reveló que su informante no era Horus en persona, sino un mensajero, Iwas. Finalmente, el 7 de abril, Rose dio instrucciones a Crowley, por tres días debía entrar al templo y escribir lo que escuchara entre el mediodía y las 1 de la tarde. Ahora vamos con la carta del libro de la ley. La escritura del mismo. Crowley escribió el libro de la ley el 8, 9 y 10 de abril de 1904, entre las horas del mediodía y las 1 de la tarde. El lugar fue el departamento donde él y su nueva esposa estaban disfrutando su luna de miel, el cual escribió como estando cerca del Museo Boulac, en un elegante cuadrante europeo en el Cairo. El apartamento estaba en el piso del suelo y el templo era la sala de dibujo. Crowley describió el encuentro a detalle en el equinoccio de los dioses, diciendo que en cuanto se sentó en su escritorio en Cairo, la voz de Iwis vino de su hombro izquierdo, desde la esquina más alejada de la habitación. Esta voz es descrita como una apasionada y apurada y era de un timbre profundo, musical y expresivo, sus tonos solemnes voluptuosos, cálidos, fieros o cualquier otro que encajara en el sentimiento del mensaje. Además, la voz carecía de acento nativo o foráneo, quizás se refiere a que era similar al suyo, es decir, británico. Crowley también tuvo una fuerte impresión de la apariencia general del hablante. Iwis tenía un cuerpo compuesto de fina materia, el cual tenía una transparencia como de Gaza. Además, él parecía ser alto, de piel oscura en sus 30 de edad, activo, fuerte, con la cara de un rey salvaje y los ojos velados, no sea que su mirada destruyera lo que veía. El vestido no era árabe, sugería a Sirio o Persa. Crowley admite la posibilidad de que Iwis fuese una manifestación de su subconsciente, aunque él pensó que se trataba de una posibilidad remota. Por supuesto que yo los escribí, tinta sobre el papel, en el sentido material, pero esas no son mis palabras, a menos que Iwis sea tomado como meramente mi yo subconsciente o alguna parte de él. En este caso, mi yo consciente sería ignorante de la verdad en el libro y hostil a casi toda la ética y filosofía del libro. Iwis es una parte de mí severamente reprimida. Semejante teoría implica que yo estoy, sin saberlo, yo mismo, en posesión de toda clase de conocimiento praeternatural y poder. Ahora explicaremos las fusiones. Invocate Elysium. Se refiere a los campos elíseos. Es una de las denominaciones que recibe la sección paradisiaca de la mitología griega, el lugar sagrado donde las sombras, almas inmortales de los hombres y mujeres virtuosos y los guerreros heroicos han de pasar la eternidad en una sola existencia, dichosa y feliz. Invocate Mechaba. Mercaba aparece en la Biblia. Ezequiel para referirse al trono o carroza de Dios, como un vehículo de cuatro ruedas conducido por cuatro querubines, cada uno de los cuales poseían cuatro alas y cuatro caras, de un hombre, un león, un buey y un águila. En el judaísmo medieval, el comienzo del libro de Ezequiel fue reconocido como el mayor pasaje místico de la Biblia y sus estudios quedaban en continuo desacuerdo. El cristal Mercaba estaba tallado en forma de dos pirámides entrecruzadas y se interpretarían como la unión de un corazón, mente y cuerpo. Invocate Magellanica. Fernando de Magallanes fue un militar marino y navegante portugués del linaje noble, nombrado por la monarquía hispánica adelantado, capitán general de la Armada para el descubrimiento de las especierías y caballero de la Orden de Santiago y comendador en la misma. Al servicio de Carlos I descubrió el canal natural navegable que hoy recibe el nombre del Estrecho de Magallanes, siendo el primer europeo en pasar navegando desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, hasta entonces denominado Mar del Sur. Inició la expedición que capitaneada a su muerte por Juan Sebastián el Cano, lograría hacer la primera circunnavegación de la Tierra en 1522, llevando la religión católica a lugares que jamás se había imaginado. Invoque Purgatrio. El purgatorio es un concepto religioso con especial representación en la teología católica, no es un espacio físico y se define como un estado transitorio de purificación y expiación, donde después de la muerte las personas que han muerto sin pecado mortal pero han cometido pecados leves, no perdonados o graves ya perdonados en vida pero sin satisfacción penitencial de parte del creyente, tienen que purificarse de esas manchas a causa de la pena temporal contraída para poder acceder a la visión benéfica de Dios. Debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano, el purgatorio no es una forma de infierno, las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de Eucaristía y las indulgencias pueden acortar la estadía en una o varias almas que estén en dicho estado. Aunque las penas que se sufren son más leves que las del infierno, también son muy dolorosas, pero no son eternas y purifica porque la persona no está empedernida en una opción por el mal. Por eso el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la satisfacción. Uno de los máximos diferenciales del cristianismo frente a otras opciones religiosas es el perdón de los pecados en vida mediante la absolución gracias al sacramento de la confesión que reduce el tiempo en el purgatorio. Invoquet Cositus. En la mitología griega, el Cositus es un río del Hades, el país de los muertos, por cuyas orillas vagan los que no podían pagar a Caronte, según la mayoría de las fuentes, durante 100 años. Era un afluente del Acheronte o del Estigia, según la versión, y era alimentado por las lágrimas de los ladrones, los pecadores y de todos aquellos de mala conducta. Presumiblemente, su padre era como los demás ríos y océanos. Como parte de la mitología griega y según algunas tradiciones, el Cositus era el río que delimitaba la frontera entre el reino de los vivos y de los muertos, en la continuidad con el famoso Acheronte, del que era afluente. Los muertos condenados a cruzar debían pagar un obolo al barquero Caronte. Aquellos que no podían permitirse pagar el coste eran obligados a vagar, como sombras, alrededor de sus orillas. Muchas otras tradiciones, sin embargo, atribuyen el papel de cuenca del infierno greco al río Estigia y otras al Acheronte. Además de estos, otros ríos infernales de la mitología griega eran el Flegetonte y el Lente. Invoked Raijin Raijin es el dios de los truenos y rayos en la mitología japonesa, concretamente en la religión Shinto. Su nombre deriva de los kanjis japoneses Rai. Suele ser representado junto a Funji, el dios del viento. También es conocido por otros nombres, como Kaminarizama, Raiden-sama, Karumari-sama. Normalmente aparece como un demonio tocando un tambor. Taiko Para crear truenos, las creencias tradicionales atribuyen el fracaso de los mongoles en su intento de invadir Japón en 1234 a una tormenta llamada, normalmente Kamikaze, que significa viento divino, y se cree que fue creada por él, por Raijin. Invoked Caliga Basado en Cayo Julio César Augusto Germánico, mejor conocido como Calígula. Entre lo más curioso que hizo Calígula en sus momentos de crisis fue pedirle dinero a la plebe aumentando los impuestos. Otra cuestión insosyosable asociada a su vida fueron los escándalos en los que estuvo involucrado, especialmente familiares, ya que fue acusado de mantener relaciones sexuales con sus hermanas y de además prostituirlas con diversos fines. Y también su personalidad que además de la perversidad destacaba por la crueldad y extravagancia que presentaba. Su temprana muerte a los 28 años de edad, el 24 de enero del año 41, fue el resultado de una conspiración entre senadores y pretorianos, quienes acordaron su asesinato con la idea de instalar la república. Sin embargo, nada de eso sucedería cuando la alianza se rompiese y entonces Claudio, tío de Calígula, fue designado como emperador y de inmediato ordenó matar a los asesinos de su predecesor. En resumen, como pudieron ver en este video, el deck da mucho de qué hablar. Mucho ocultismo, mucho satanismo, muchos emperadores y muchas curiosidades que tal vez en otro video podremos explicar más a fondo. Mi nombre es Edgar y recuerda estar sin Cobra Kai, First Strike, Strike Heart, No Mercy. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. ¡Suscríbete al canal!